Nuestro guerrero, Alexander Domínguez, vuelve a la titularidad. El guardameta de la selección de Ecuador cerró de muy buena manera la etapa regular de la Copa de la Liga Argentina con su club Vélez Arfield, y en donde el tricolor ha sido vital para terminar primeros en la zona 2, dejando atrás a Boca Juniors, Independiente, Talleres, Lanús, entre otros. El tricolor que ha participado en los tres últimos compromisos con Lanús, Patronato y Gimnasia, solo recibió un gol. Esto sin duda alguna ha llamado la atención y son muy buenas noticias previo a la reanudación de las eliminatorias y la participación de la tri en la Copa América. Ahora se espera que Vida mantenga su titularidad en el fortín por los cuartos de final del torneo, al que se clasificó junto con Colón, Estudiantes, River, Racing, Boca, Independiente y Talleres. La primera prueba de los Amafitani será Racing. Si Vélez logra pasar, tendrá que esperar al ganador de la serie entre Boca y River. Alexander Domínguez terminará su contrato en el mes de junio y aunque se desconoce si continuará o no en Vélez, tiene grandes propuestas para continuar en el fútbol internacional. Recuerda que el canal del fútbol es el canal oficial y exclusivo de la tri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!